¡Suscríbete! 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 Y absolutamente todo lo que los aficionados mexicanos tuvieron que gritar y cantar Ahora sí les dejo un poco de reacciones después del partido que se llevó a cabo en Luzhniki en Moscú Mucha felicidad, nunca pensamos ganarle, estamos todos felices y vamos a festejar Valió la pena haber venido acá y ver al equipo ganar Ver al equipo ganar, ver entregarse y salir con buen sabor de boca y cambiar la mentalidad de ser ganadores Y desde que aterrizamos en tierras mundialistas cualquier colombiano que se acercaba a los mexicanos Era con una pregunta, oiga usted es de aquellos que está en contra de Juan Carlos Osorio o usted si lo entiende Una pregunta curiosa porque evidentemente ellos lo ven como un muy buen técnico Los resultados lo avalan pero no han visto las formas Aquí ya dio igual la forma, México derrotó 1 por 0 Alemania en una copa del mundo en pleno 2018 Y esto fue lo que tuvo que decir uno de los aficionados de Colombia que tanto y tanto defienden al profe Osorio Pues la verdad me parece que es un técnico excelente Me parece que hizo una gran, gran, gran apuesta con México Traer la mundial, pasarla de primero en obviamente en la CONCACAF Y pues clasificar los tres partidos, creo que tres partidos antes de que se acabaran las eliminatorias Me parece que es un gran técnico Y lo único para medio criticarle a Juan Carlos Osorio fueron esos cambios al final del partido Tirando el equipo completamente atrás con Edson Álvarez y también con Raúl Jiménez Que nada más no podía y que se ve mal físicamente en esta copa del mundo de Rusia 2018 Fuera de eso, señor Osorio, perdón y gracias Amigos de Nación Deportes, yo soy Pablo Jetsilva y más allá de volverles a contar o seguirles contando más De la victoria de la selección mexicana en contra de Alemania 1 por 0 También les tengo que hablar del otro equipo de CONCACAF que tuvo actividad el mismo día que México Y me refiero a Costa Rica que cayó en contra de Serbia 1 por 0 El equipo tico no pudo arrancar de la mejor forma este partido, no pudo arrancar de la mejor forma tampoco la justa mundialista Y es que cayeron 1 por 0 en contra de Serbia con un golazo de Aleksandr Kolarov Un verdadero golazo que dejó callados a todos los ticos y que más bien empezó a despertar todo lo malo Hubo bronca del lado de las bandas Por ahí la selección costarricense se enfrascó en pleitos en los que no tenía que meterse Y tenían que concentrarse mucho más en el partido que estaban llevando a cabo Y donde tenían que remontarse Se torna muy complicado para ellos el poder acceder a la siguiente fase Porque Serbia era el rival a vencer Una selección joven, una selección que tiene mucho poder como la de Serbia Y que del otro lado Brasil, sí, tuvo un empate Pero caray, Costa Rica pudo haber aprovechado mucho más Sobre todo tratando de poner el nombre de los latinos en alto Vamos a ver algunas reacciones después de este partido que terminó con 1 por 0 En favor de la selección de Serbia Y el partido que más preocupa hoy a los mexicanos No es el que van a jugar ahora contra Corea Es el partido en el que la selección de Brasil empató con Suiza ¿Qué significaría esto? Que ahora que México ya pretende clasificar como primero de grupo y demás Resulta que Brasil podría llegar a clasificar como segundo Por este empate 1 por 1 en su debut mundialista De la mano de Neymar, de Felipe Coutinho Pero que no fue suficiente para derrotar a Suiza Más que sacar un empate 1 por 1 Stephen Suber por el lado de los suizos Y del otro lado el jugador del Barcelona, Felipe Coutinho Fue quien marcó para este empate 1 por 1 Entre brasileros y suizos Que de esta manera se quedan en la segunda y tercera posición De el grupo en el que el que manda se llama Serbia Y el que está al fondo se llama Costa Rica Vamos a ver algunas de las reacciones de los aficionados Después de este partido Y lo que preocupa es que con todo y Neymar en la cancha Muchas oportunidades de gol La selección de Brasil no pudo sacar la victoria en contra de Suiza Sí, hay gigantes que están cayendo Otros simplemente están empatando Le pasó a Argentina, le pasó a Alemania Y ahora le pasó a Brasil Tres de los equipos que para muchos eran favoritos A llevarse la Copa del Mundo Todavía lo siguen siendo Pero empiezan a despertar algunas dudas Eso sí, nada comparado con la victoria de la selección mexicana 1 por 0 en contra de la selección de Alemania De la que hay que seguir hablando y hablando una vez más Pero Brasil preocupa Argentina preocupa Alemania preocupa Y España también Después de que le sacaron ese resultado en contra de Portugal Amigos de Nación Deportes Yo soy Pablo Yed Silva Y en estos momentos estamos afuera del estadio de Luzniki En la capital de Rusia, en Moscú Y todo parece muy tranquilo Mucho silencio No hay gente gritando Saltando Vuelta loca Y es que todos esos están completamente dormidos Después de la fiesta que se vivió en este estadio De la mano de la selección mexicana comandada por Juan Carlos Osorio Y con ese gran gol de Irving el Chucky Lozano A pase de Javier el Chicharito Hernández El ambiente era inmejorable Había gente disfrazada de charros Había chapulines colorados por ahí Había de todo Pero la gente con la camiseta de México bien puesta Eso sí, les tengo que comentar Y tengo que también balconear Un poco a los aficionados asiáticos que se dieron cita La mayoría con camiseta de Alemania Salieron cabizbajos Y pidiéndole a todo mundo que le cambiaran la camiseta Porque ellos querían ser ahora de México Así como muchos aficionados Que llegaron incluso a las lágrimas Fue un ambiente espectacular Inmejorable Lo que se vivió en la cancha de Luzniki Nadie se quería ir Nosotros que estábamos en el graderío No queríamos movernos de nuestro lugar Y es que pisamos un suelo Que ahora será siempre sagrado Para la afición mexicana Después de ese 1 por 0 Que nos llevó a todos al grito Que hoy tienen nuestras gargantas Así de destruidas Y es que hablar de los festejos de México No nada más es quedarnos en Moscú En Rusia También desde la capital de la República Mexicana Y en todos los estados festejaron Pero sobre todo en el Zócalo Donde la gente pudo disfrutar De este partido En pantallas gigantes y demás Y también después darse cita En el Ángel de la Independencia Donde se festejó en grande La selección mexicana Obviamente levanta suspiros Obviamente levanta muchísimas emociones Y la selección Tiene unos aficionados inmejorables Que saben festejar Como ningún otro país Lo sabe hacer Mucha pero mucha emoción La que se vivió En la República Mexicana Después de este resultado Y en cualquier rincón Donde hay incondicionales Como los llama La selección mexicana En sus cuentas oficiales Yo siempre he criticado mucho Este hecho De que los llamen incondicionales Pero ahora sí se demostró Que también la selección mexicana Pudo darle a los incondicionales Una gran gran alegría Vamos a ver un poco Cómo se vivió Desde la República Mexicana Imagínate La gana del campeón Aprovechamos estos momentos Son los mejores Para ahorita Son los mejores México ¡Aviva México! Ahora venimos A sufrirle y a ganar Y un hecho para destacar Más allá de los tres puntos Conseguidos en contra Del campeón del mundo Y campeón de confederaciones Fue lo que hizo Rafa Márquez Llegando a la historia Su quinta copa del mundo Y la quinta como capitán Entrando de cambio Por José Andrés Guardado Ahora ocupando la posición De mediocampista De contención Lo hizo bien Regañó mucho Y en serio A Raúl Jiménez Diciéndole que no perdiera La marca Por ese costado izquierdo Donde a Juan Carlos Sorio Decidió meterlo para jugar En ese segundo tiempo Donde nadie lo entendía Pero Rafa Márquez Puso orden Y además También se puso En los libros de historia Quinta copa del mundo Además se pone junto A la Tota Carvajal Y a Müller El alemán Solamente tres jugadores Han jugado cinco copas del mundo Y dos de ellos son mexicanos Un abrazo A Gianluigi Buffon Que está disfrutando De esta copa del mundo La que hubiera sido su quinta Desde la televisión O seguramente Para alguna cadena televisiva Yo les dejo aquí Algunas palabras De Gustavo Guzmán El directivo del Atlas Quien conoce bien a Rafa Márquez Y que habla de este hecho Desde las calles de Moscú Los mexicanos Estamos ávidos de buenas noticias Y creo que es una gran noticia Que Rafa rompa dos récords O que México rompa dos récords Ser el primer país Que tiene un segundo jugador Con cinco copas Y un primer jugador Que en las cinco copas Fue capitán Fue capitán Entonces ya tenemos Ya México tiene dos récords Hoy Entonces ya empezaron Las buenas noticias Histórico y eterno Rafa Márquez Histórico y eterno Este resultado De la selección mexicana Uno por cero Frente a 78 mil once Espectadores Y millones y millones De fieles Desde sus casas Si ustedes quieren seguir Toda la información De esta copa Recuerden visitar Naciondeportes.com Porque seguimos Desde Rusia Señoras y señores Que nos ven a través De Nacion Deportes Y de Wipi TV Yo, Pablo Yetz Silva Entré al estadio De Luzhniki A vivir ese México Uno, Alemania cero Pero más allá De platicarles Quiero que vean Cómo es que se vive Un partido de estos En una copa del mundo México y Alemania ¡Eso es México! Aquí estamos cumpliendo Un sueño En Luzhniki En Moscú En Rusia México contra Alemania A punto de arrancar No existe una emoción Parecida Ver a tu selección En una copa del mundo Sea contra quien sea Y quede como quede Y que ojalá sea una victoria Primero viene El himno de Alemania Es el primero que se va a cantar Por acá ¡Vamos México! Muy bien señores Muy bien ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! Acaba de pasar el primer gol de México, lo pueden notar en mi voz, esto fue muy emocionante. Toda la gente se volvió loca, mi compadre el ruso lo festejó con todo, también su mujer, esto es un mundial, Irving El Chucky Lozano, un chico que llegó para cambiar la historia del fútbol mexicano, enorme, enorme Chucky. Aguantó y la gente lo gritó, lo gritó en serio, medio tiempo en el estadio de Luzmiki, la selección mexicana le está ganando 1 a 0 a la selección de Alemania, el ambiente es una maravilla, la gente está por todos lados y están festejando porque esto es una copa del mundo y porque nadie esperaba un resultado así al medio tiempo, bueno sí, algunos sí, los fieles a Juan Carlos Osorio que hoy podrían terminar cantando victoria, hasta el momento México 1, Alemania 0. En el primer partido de la Cuerna del Mundo de la selección mexicana de Juan Carlos Osorio. Minuto 65 del partido, viene otro cambio de México, el segundo ya, va a salir el Chucky Lozano, entra Raúl Jiménez. México se mantiene 10 minutos, 65, 1 por 0 contra Alemania. Un celito lindo a todos los edad. Esto de verdad es una locura, estamos a un minuto de que México pueda llevarse a esta victoria. Estamos a segundos, viene el último tiro de esquina de Alemania. La saca Rafa Márquez, siempre la cabeza del Kaiser, siempre Rafa. ¡Horace! ¡Se acabó! ¡México! 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 Soy mexicano, amo a México, tengo tres mundiales. Soñé toda mi vida con este momento y la selección me lo ha cumplido. ¡Les ganamos a Alemania! El mejor partido que he visto en mi vida es México. Y a México, yo lo amo, amo a mi México. Es muy difícil irse de aquí, es imposible. Queremos estar aquí para siempre. Hoy quiero ir a este piso sagrado. Y desde la selección mexicana le ganó a Alemania en un mundial. Al campeón del mundo, al campeón de las federaciones. Enorme Chucky Lozano, enorme. ¡Gracias Moscú! ¡Gracias Rusia! ¡Va a ser lo que pase! En nuestra cancha, en este estadio, México es historia. Nunca pensé que iba a pasar por este pasillo así. Así de orgulloso por la selección mexicana, madre mía, de verdad. Este es un momento para que lo festejemos en serio. Y así desde las afueras del Estadio Luzniki, en Moscú, en Rusia, en la Copa del Mundo de Rusia 2018, con México ganando en Alemania, para WIPI TV y Nación Deportes, Pablo Jetsilva. ¡Gracias!